Descansar tiene que ver con una actitud y no con el tiempo que nos sobra. En Canal Arcos Live te invitamos a tener una actitud positiva, en la que realices pequeños cambios en tu vida diariamente, pero con significado. Yo soy Selma Cherem y te llevaré a conocer un lugar magnífico para el descanso. Dale click al canal de Arcos Live y suscríbete. Tengo para ti todas las secciones que ayudarán a complementar tu estilo de vida. Ven a Arcos Bosques, aquí te esperamos y recuerda que si sabes, eres Arcos.